No te asombres que te digo Un ingrato con mi propio corazón Porque el juego de tus hijos, ojos negros Alucinaron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba básicamente Guiando un lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el brazo de la boca yo me vi De mis ojos a morir Que me hiciste que no puedo Más de poder seguir en tu plan Ya que pagaste mal En mi cariño tan sincero No te conseguirás Y no te nombro nunca más Amor de mis amores Si dentro se deje querer Fue inspirado y la gente de eso no se pegará Llegado con testigo Que un hombre cambió mi suerte Se plantea que nadie sepa me sufrir No te asombres que te digo No te fuiste Un ingrato con mi propio corazón Porque el juego de mis hijos, ojos negros Alucinarme el camino de otro amor Y pensar que te adoraba básicamente Y que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Que un hombre cambió mi suerte Se plantea que nadie sepa me sufrir Y que un hombre cambió mi suerte